Y hasta continuamos con la comparsa de la comunidad de San Vicente. Los vamos a recibir nuevamente con un fuerte, fuerte aplauso. Bienvenidos a Río Verde, la capital del mundo. Está lista la comparsa de San Vicente, listos. Que se escuchen los aplausos, fuerte los aplausos para la comparsa de huevos de la comunidad de San Vicente. Río Verde Río Verde La Culevita 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!